¡Besos! 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 ¡Sigue otra! 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 ¡Besos! Esa es la cuca, para mí es lo mejor. La goti, la goti, la goti. ¿Cuál está el salto? Está acá, está acá, escondido. No, 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 no. Aquí está una corita. Es la qué? La naranja. La naranja, poner esta de mar. Bueno, una palanca, así ya, para todas las palas. Vamos a llevar al público ya. Ya ven los señores. Y jale hacerle para arriba, yuncho va así. Era en pantalla, no, 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 no teINZO. ¡Abrátele con derecho! Créjole con derecho, pero Spréjole con derecho... Acábratele. Ándale, cocinzale, macenguo. ¿Quién estáis? ¿Quién estáis? ¿Quién estáis? ¿Quién estáis? Chiflele aunque sea ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Maldillo, madillo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Maldillo, a ver! ¡Ven, chico! ¡Ven, chico! ¡Ven, chico! Lo que se llama, la Mimi Alto ¿A qué se llama Julio? ¿Cómo? La Lila ¿Dónde está bien? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Hacá! ¡Hacá! Mira, guaya, mira. Muévanse sexy. ¡Ajue, ajue! ¡Ajue, ajue! ¡Ajue, ajue! ¡Ajue, ajue! ¡Ajue, ajue! ¡Ajue, ajue! ¡Ajue, ajue, ajue! ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Con ese marco! ¡Esta, esa! ¡Sí! ¡Qué, qué, qué! ¡Mira! ¡ aynı aje! ¡Un beso! Muy folla. ...huefía... ¡Mano! ¡Mano! ¡Baila con Gucci! ¡Lauw! ¿Quéức tal? ¡Órale! ¡Órale! ¡Otra vuelvo! ¡Otra vuelvo! ¡Mi arena! ¡No! ¡Venese! ¡Venese! ¡Qué afuera! ¡Aquí! ¡Ven! ¡No te cheque! ¡Cómina! ¡Chavo! ¡Cómina! ¡Pues vamos! ¡Cámonos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Está la cuca! ¡Ahí ven la cuca! ¡Montan a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tu bata feo atrás! ¡Ahí pula! ¡Ahí pula! ¡Tanuda! 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 ¡No! ¡Tanuda! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!